Música 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 Ahí mero, ahí déjala así, al rato la ponemos Música 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 Buena mano compa Música Música Me siento yo toda madre Orgullosa de mi gente No se me abrí Yo la he hecho ahí Entonces se lo pongo A ver si no se atravesó Un conejito ahí, compa Yo no se atravesó Pero mi caleta ¿Primer conejo? ¿Primer conejo? ¿Primer conejo? ¡Pam! 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 ¡Pam Algo me quiere encontrarme, pero me la querés sin amor. Está chiquito el noia, ¿eh? No es tan grande, ¿verdad que no es tan grande? Pero es que como uno está acostumbrado a un cuadrado, pues, como lo hacen allá, ¿no? Yo nunca había visto así. No, yo no. No, ahí, allá donde lo hacemos, ¿no? Entonces, es cuadrado y en tina, pues, en un bote. Sí, porque ustedes guardan el consomé, ¿no? Ajá. ¿Y aquí como el jugo no apaga la lumbre? No. Es que lo que está caliente es el tabique. Oh. Allá la lumbre, ya la brasa ya no cuenta. No. Ya ni la brasa ya quedó. Lo que cuenta es la... ¿Qué tanto de tiempo calentó el horno? ¿Los seis o cinco horas? ¿Cuatro. ¿Cuatro horas? No. No se olviden, para el rato. 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 Dice que dónde lo prende bien, ¿no? ¿Los siete? No. Así que ahora sí se levantó temprano. Ya broma, güey. Dice que se vino a dormir temprano. Aquí ya ahorita se lo pongo. Ya ahorita se lo... Es lo único que voy a echar hoy. A ver, nosotros te vamos.